¡Suscríbete! Baila pa' mí Baila pa' mí Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Baila pa' mí Vente conmigo Así me gusta Sola conmigo Vente conmigo Así me gusta Vamos con mis amigas para el paro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así yo que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A mí me gusta 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 Mamí mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas por la final Mamí mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas, baila mamí Vente conmigo Sola conmigo Vente conmigo Sola conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es distinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirarla La tela me rack y seguimos así Oye papo, vamos con mis amigas para el pájaro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Wee be así o que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when tu freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A mí me gusta A mí me gusta A ella le gusta Pa' mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella le gusta A ella le gusta